En redes sociales, Thalía mostró que tiene una amistad con Donald Trump, quien no quiere a los mexicanos. En los últimos meses, Donald Trump ha protagonizado una serie de declaraciones en las que muestra su carácter racista al atacar a los mexicanos y tacharlos de violadores y criminales. Sin embargo, parece que el magnate no odia a todos nuestros compatriotas y que tiene una amistad con Tommy Motola y su esposa Thalía, quien en redes sociales presumió lo generoso que es el millonario con ellos. Con motivo de la candidatura por la presidencia de Estados Unidos, resurgieron unas fotografías que publicó la cantante en su cuenta oficial de Instagram, donde se aprecia que viajó en varias ocasiones en el helicóptero privado del empresario. Algunos usuarios mostraron su molestia por la relación que tiene la mexicana con el republicano, quien ha arremetido en contra de los latinos viajando a la Trump. Sintiendo el aprendizaje durante todo el camino, escribió como descripción de la foto la actriz. Destacaron que Thalía debió mostrar su respaldo ante las agresiones de Donald Trump y por su cercana amistad con el millonario podría actuar a favor de sus paisanos, como lo han hecho famosos como Eugenio Derbez, Ted del Castillo, Salma Hayek, Elsa González, entre otros. Y es que desde que Donald Trump se sinceró y mostró lo que piensa de los inmigrantes mexicanos, Thalía se ha mantenido al margen y ha evitado dar algún comentario al respecto en entrevistas y en redes sociales, debido a que el rubio es muy amigo de su esposo. Hay Thalís lo bueno es que tú te sientes orgullosa de ser mexicana. ¿Qué te parece? Dinos qué piensas.